Londra García Miró sigue paseando en Europa con su novio y disfrutan de su estancia en Francia Nicompa Olo Guerrero viajó tanto A Londra García Miró disfruta de sus largas vacaciones en Europa La modelo se mostró desde Ibiza, Madrid, Portugal y otros países Sin embargo ahora se encuentra en una linda ciudad de Francia llamada San Tropez Al parecer ella está en compañía de su padre y también de su actual novio el empresario inmobiliario Que engrie a Alondrita hasta más no poder La Oji Verde está vacacionando en los mejores lugares Y pese a que Paolo Guerrero tenía sus millones Así no viajaba con la modelo para ningún lado Paolo Guerrero su hijo lo reconoce mientras anota gol y se emociona Ana Paula Consorte grabó tierno momento Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero mantienen una sólida relación Tras dar a luz a su pequeño hijo Paolo André Quien al día de hoy tiene 4 meses Esta vez la garota utilizó sus plataformas digitales Para mostrar a su hijo mientras ve a Paolo Guerrero en la televisión El depredador anotó tremendo golazo en Ecuador Y su hijo lo reconoció y se emocionó al verlo Sin duda han formado una sólida familia No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video